En Inverteve, avance, avance de noticias. Entonces, ¿tú entiendes que las lluvias no podrían entorpecer el proceso de asfaltado en los diferentes sectores de aquí, de esta comunidad? Bueno, primeramente vamos a darle gracias a Dios que hoy no ha caído lluvia. El asfaltado se reinició luego de las lesiones, están paralizados y se inició a partir de hoy. A partir de mediodía se reinició el asfaltado de este sector de San Antonio. Lo que estamos viendo es un asfaltado de calidad, gracias a la compañía Asfaltos del Norte, que están tirando asfaltos. Y hasta ahora va todo bien. ¿Cuáles son los sectores que serán beneficiados con este plan de asfaltado? Hasta ahora mismo tenemos el plan de asfaltado en San Martín General, pero lo primero que están es San Antonio, Monterrico y La Altagracia. Luego, sucesivamente, vamos a los demás sectores, lo que es Vita Bella y lo que es San Martín Centro. Vimos un problema en la calle principal, el sistema sanitario de La Croaca y Corra Plata. ¿Todavía ustedes no han notificado eso a Corra Plata en caso de que la calle principal sea intervenida y con esa situación? Correcto. Mira, y te fija, esto es un trabajo en conjunto de Corra Plata, obra pública. Todo el trabajo están haciendo. En el día de hoy estuvieron Corra Plata, retribuyendo avería aquí y mañana también están ellos aquí. Inmediatamente, donde se va a apartar, están yendo Corra Plata a retribuir la avería. Se están identificando todas las averías para que mañana no rompan la calle nueva vez. Están contentos con los trabajos y el asfaltado. Dice que eso le da mucho valor a la vivienda por acá. Tenemos 20 años esperando esto, es todo un alivio. Ya gracias a Dios, la gente es tan alegre. No vas a amasar más lodo. Gracias, papá Dios, que no. En Inverteve, avance, avance de noticias.